Bueno, mientras estamos todos guardados en casa, como creo tiene que ser, tenemos que ver cómo nos volvemos a conectar, cómo volvemos a conversar. Nunca he sido muy tecnológica, me cuesta mucho, pero de alguna manera siento que estamos obligados. Hoy día es la manera que tenemos para poder comunicarnos. Así es que mientras preparo algunas canciones para cantar en estos días, que eso es algo que también he dejado muy atrás porque solo ocupo la guitarra o el 4 para componer, pero al momento de dar concierto aprovecho a los magníficos músicos que siempre me acompañan y yo me olvido, me olvido de cómo se tocan, así que estoy ahí estudiando y pensando que puedo tocar. Si tienen alguna idea me dicen y veo si las puedo recordar, ¿ya? Pero mientras tanto quiero compartir un poema muy lindo de una mujer que me encanta. Ella se llama Pislava Zinsporska, no tengo idea si pronuncio bien su nombre, es polaca, ganó un premio Nobel. Yo pienso que para ella ganarse un premio Nobel no fue tema. Lo digo porque su poesía es sumamente profunda, sensible, sencilla, potente al mismo tiempo. Esta se llama Elogio de mi hermana. Mi hermana no escribe versos y dudo que empiece de repente a escribir versos. Lo sacó de mi madre, que no escribía versos, y de mi padre, que tampoco escribía versos. Bajo el techo de mi hermana me siento segura. El marido de mi hermana por nada en el mundo escribiría versos. Y aunque esto suene a obra de Adam Macedorinsky, ninguno de mis parientes se dedica a escribir versos. En los cajones de mi hermana no hay viejos versos, ni recién escritos en su bolso. Y cuando mi hermana me invita a comer, sé que no es con la intención de leerme sus versos. Sus sopas son exquisitas, sin premeditación, y el café no se derrama sobre sus manuscritos. En muchas familias nadie escribe versos, pero si lo hacen, es raro que sea solo una persona. A veces la poesía fluye en cascadas de generaciones, creando peligrosos remolinos en sus mutuos sentimientos. Mi hermana cultiva una buena prosa hablada, y toda su escritura son postales de sus viajes con textos que prometen lo mismo cada año, que cuando vuelva me contará todo, todo. Es magnífico. Yo lo encuentro hermoso. Es sencillo. Y creo que por ahí va la cosa. Vamos a lo sencillo. Debiéramos ir remando hacia allá, ¿o no? Eso. Bueno, quería compartir este ratito. Buscaremos estos espacios para conversar así, y a veces para cantar, y a veces a lo mejor para hacer algo más largo con las canciones. No sé. Voy a ir improvisando. Todos creo que tenemos que ir tejiendo una ruta que vaya hacia donde nos haga sentido. Un abrazo. Chao.